Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de lavavajillas de encimera que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, EFIT lavavajillas de cocina multifuncional, lavadora de platos USB, limpiador doméstico, pequeño lavavajillas sin instalación para apartamento de viaje 3 almohadilla. Este producto tiene un precio de 26 euros con 14, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. El número 9, Lavavajillas totalmente automático de 1500 vatios, lavavajillas de acero inoxidable. Este producto tiene un precio de 169 euros, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Lavavajillas Infiniton Tabletop Piuset 6 a más. Este producto tiene un precio de 359 euros, una valoración promedio de 4,9 de 5 estrellas y 32 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Lavavajillas de sobremesa, mini lavavajillas de encimera portátil, modos de suministro de agua voal con control táctil de tanque de agua de 5 litros, pantalla LED, lavado de frutas, instalación gratuita. Este producto tiene un precio de 359 euros con 99, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas y 102 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Lavavajillas Ultrasonico, mini lavaplatos multifuncional para el hogar, vibración de alta velocidad, rocedor de agua alta presión, lavaplatos perezoso recargable, USB pequeño portátil ROG. Este producto tiene un precio de 36 euros con 53, una valoración promedio de 2,6 de 5 estrellas y 4 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Clarstein Amazonia, Lavavajillas, máquina lavaplatos, 8 programas, intensivo, normal, eco, vidrio, 90 minutos, rápido fruta, autoravado, pantalla LED, negro. Este producto tiene un precio de 439 euros con 99, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, 493 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Hermit Lux Mini Lavavajillas Lavavajillas de mesa, espacio para 4 cubiertos, se puede utilizar con y sin toma de agua. Este producto tiene un precio de 299 euros con 99, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas y 24 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Blitzon 900 vatios lavavajillas pequeño, control de aplicaciones, lavado 360 grados, 5 programas de limpieza, 5 litros lavavajillas compacto para cocina, oficina, RV. Este producto tiene un precio de 312 euros con 99, una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas y 22 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, de mesa lavavajillas, mini portátil lavavajillas UV de alta temperatura de desinfección panel táctil, fácil de secar, eficaz consumo de energía, para el hogar restaurante 16,26 signo de multiplicación 14,56 signo de multiplicación 14.37 inch. Este producto tiene un precio de 231 euros con 37, una valoración promedio de 2,1 de 5 estrellas y 3 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Hermit Lux mini lavavajillas, lavavajillas de encimera, para usar con o sin grifo, 43 centímetros de ancho, para 4 juegos, apto para camping lavavajillas compacto, 175 kilovatios hora año, blanco. Este producto tiene un precio de 274 euros con 98, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas y 50 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.